Si tu renovación de registro en el esquema de certificación de empresas en cualquiera de sus modalidades, certificación IVA e IEPS u operador económico autorizado se encuentra próximo a vencer, esta información será de utilidad para ti. Solicita tu renovación del registro en el esquema de certificación de empresas en tiempo, es decir, dentro de los 30 días hábiles previos a la fecha fin de culminación de la vigencia, considerando los días inhábiles del SAT durante el periodo decembrino, que se publicarán en la resolución miscelánea fiscal. También considera lo siguiente. 1. Como aún no se publica la cuota aplicable para el ejercicio 2021, la ventanilla única permitirá el ingreso del aviso de renovación sin que se haya efectuado el pago de derechos, en el entendido de que una vez publicada la cuota aplicable para el ejercicio 2021, deberá realizarse el pago correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes a su publicación. Dicho comprobante de pago se enviará de manera electrónica haciendo referencia al trámite de renovación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que se realice el pago. 2. Si ya realizaste el pago por la siguiente renovación para el ejercicio 2021, con la cuota vigente en el 2020, podrás presentar dicho comprobante y una vez publicada la cuota correspondiente al ejercicio 2021, deberás pagar la diferencia entre el pago que realizaste y la cuota que resulte aplicable. Recuerda, el comprobante de pago lo debes de enviar de manera electrónica haciendo referencia al pago y la diferencia. Te queremos compartir algunos puntos importantes para la renovación de la certificación modalidad IVA e GEPS que deberás de considerar. Primero, presenta tu renovación por ventanilla única. Obvio, en el apartado de pago de derechos si no has efectuado el pago de derechos correspondiente, deberás señalar 1. En el campo de llave de pago, colocar el RFC de la empresa. 2. En el campo de número de operación, colocar la palabra renovación 2021 seguida. 3. En el campo de banco, elige cualquier banco. 4. En el campo de fecha de pago, coloca la fecha del día que se presentó el aviso. Y 5. En el apartado de documentos adjuntos, toda vez que es un campo obligatorio, adjunta el comunicado del SAT que te pongo aquí abajo. Es de suma importancia que se dé una revisión integral de tu renovación en los puntos que señala la autoridad. En muchas ocasiones, de manera automática, los equipos de comercio y administrativos de las empresas le dan clic en el punto de que sigues cumpliendo con los requisitos de tu registro en el esquema de certificación de empresas y no verifican con detenimiento la información que están plasman. Por lo que es indispensable que verifiques que cuentas con la opinión vigente y positiva de cumplimiento. Y recuerda, no debes de asumir que cumples con algunos o la totalidad de los requisitos con los cuales se te otorgó tu registro anteriormente en esta modalidad. En algunas ocasiones, pudo ser el caso que no diste algún aviso de alta de domicilio, de cambio de representante legal, de temas de outsourcing, entre muchos otros más. Por lo que es posible que tu área contable o alguna otra área de la empresa no te avisó. Por lo tanto, verifica la información y no asumas que sigues cumpliendo. No hagas caso al mito de que el botón de solicitar renovación desaparezca si presentas avisos acerca de que inicia la vigencia para solicitar tu renovación. Tú puedes presentarlos, ya que incluso tienes algunos avisos que son mensuales, en caso de modificación o algunos otros. Por otra parte, en caso de que no se active el botón de renovación, en ocasiones la autoridad ha informado que aún no es el plazo dentro de los 30 días previos al vencimiento de tu certificación. Por ello, no te aparece. Pero en caso de que ya estés dentro del término legal, basta con que te comuniques con el área de certificaciones, levantes un reporte y envíes un correo electrónico con la evidencia al personal de Abusem para que te activen el botón y de tal manera que puedas solicitar tu renovación. Asegúrate de contar con los sellos digitales vigentes para ingresar a Abusem y posteriormente solicitar y firmar tu renovación. Te sugiero que un auditor externo por lo menos haga una auditoría documental una vez al año. De esta manera estarás un poco más tranquilo de que estás cumpliendo con las obligaciones previstas en la certificación de IVA EGEPS u OEA. Recuerda a tu corporativo y a las áreas involucradas cada vez que puedas el monto de IVA que tendrá que pagar en caso de perder la certificación. Es de suma importancia que todas las áreas estén comunicadas para que no pongan en riesgo esta importante certificación. Síguenos en Hagamos un Trueque y en tlcasociados.com.mx